Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, ¡que viva la patria! Aquí estamos preparándonos desde ya, terminando agosto, 29 de agosto, jueves, ya despidiendo agosto el mes número 8 de trabajo, de perseverancia, de resistencia, de lucha, mes de agosto de vacaciones. Pero desde ya, mientras están vacaciones, en sus planes escolares, en sus planes educacionales, en sus actividades, millones de niños y de niñas, nuestros maestros, maestras, la comunidad educativa, ya nosotros estamos, Aristóbulo, ya nosotros estamos afinando el regreso del año escolar y todos los preparativos para que sea un regreso victorioso, exitoso, para que sea un gran regreso del año escolar 2019-2020. Aristóbulo, la experiencia que la revolución tiene, ganada en la educación pública, gratuita, de calidad, la revolución educativa que se ha hecho en Venezuela, primero de la mano de nuestro comandante infinito, Hugo Chávez, quien arrancó esta revolución educativa, y luego, bajo la conducción que me ha tocado llevar adelante en el año 2013, la conducción colectiva, de un equipo, de un colectivo. Hoy estamos acá en Guarena, saludo al pueblo de Guarena, siempre, mi corazón con ustedes, compañeros y compañeras de Guarena. He venido a supervisar la impresión de los cuadernos, y además voy a probar un conjunto de recursos para la impresión de los cuadernos, de todos los materiales, de los morales de nuestros niños, niños y estudiantes, para garantizarles sus cuadernos, sus creyones, garantizarles la colección Bicentenario, todos sus libros, garantizarles todo, solo una revolución lo hace posible. Bueno, estamos aquí, Aristóbulo, también ha arrancado el plan, una gota de amor para tu escuela. Quiere decir, vamos a reparar varias miles de escuelas, ya están en fase de recuperación, reparación, limpieza, pintura. Yo quisiera que Aristóbulo, con toda esta maquinaria que le estamos entregando a las comunidades educativas, me dijera cómo marcha el plan, una gota de amor para tu escuela. Por favor, Aristóbulo. Bueno, presidente, primero que todo, tenemos que saludar a todos los compatriotas y colegas que están en el plan de escuelas abiertas, en el plan vacacional, presidente. Y mientras aquí estamos preparándonos, con estos equipos son muy importantes, presidente, porque estos tienen más de 80 instrumentos cada equipo. Hay 200 equipos de mantenimiento de las escuelas que vamos a distribuir en el país. Eso en combinación con nuestros alcaldes, con nuestros gobernadores y con nuestras brigadas de mantenimiento. Esa brigada, presidente, cada una va a tener un equipo. Vamos a tener 200 equipos distribuidos por todo el país para durante todo el año hacer un plan de mantenimiento. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nos está asignando los equipos. Correcto. El INSE está preparando a los equipos. Son equipos de primer nivel del mundo. Así es. Que van directamente a las zonas educativas para reparar, mejorar, reconstruir escuelas, liceos. Correcto. Además tenemos... Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Mara. Distribuyendo, presidente, en todo el país está distribuyendo fe de materiales, desde impermeabilización hasta la pintura. De manera que se está distribuyendo. Correcto. Aquí pasamos a otro nivel, que es el nivel de todo el equipamiento para escuelas y liceos. Aquí está la canaima, la canaimita, el proceso, todos los sistemas de reparación de canaima y canaimita. Es muy importante. Tenemos que siempre nosotros tener la visión del mantenimiento, la reparación. Acuérdense que hemos distribuido 6 millones y medio de canaima. Y muchas de ellas estaban tiradas por ahí en un clóset. Ahora comenzamos todo un proceso, un convenio, para que en cada circuito escolar haya una escuela que repare canaima. De manera que ahora estamos recuperando todas las canaimas. Tiene que ser una nueva cultura del mantenimiento. La vieja cultura de la Venezuela petrolera rentista, ¿eh? Dame dos, está barato, dame dos. Agarrar cualquier equipo y medio. Tiene una falla, lo votas. No, no, nosotros tenemos las canaimas, las canaimitas, que son equipos de la más alta tecnología mundial. Que le entregamos a nuestros estudiantes totalmente gratuitos, único país del país que lo hace. Tener la capacidad para mantenerla, para repararla. Enseñarle esa cultura del mantenimiento a nuestros niños, a nuestras niñas. Mi saludo a ustedes. Son de la industria canaima, ¿verdad? Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, que Dios me lo bendiga. El convenio con industria canaima, presidente, que nos está preparando la gente para el mantenimiento. ¿Cómo va el tema de los morrales y los uniformes, Aristóbulo? Atención Venezuela. Atención Venezuela, único país del mundo que le garantiza a sus estudiantes la atención de su uniforme, de su moral, de sus materiales fundamentales para el regreso a clase, Aristóbulo. Ya tenemos cuatro millones de morrales para distribuirlo, presidente. Y lo tenemos en la mano. Lo tenemos en la mano. Tenemos cuatro millones de morrales para ustedes, niños y niñas de Venezuela. Cuatro millones de equipos de útiles tenemos ya en la mano. Cuatro millones de equipos de útiles, mira. Tenemos cinco millones de uniformes, presidente. Cinco millones de uniformes. Vamos comenzando hoy. Hoy estamos anunciando la distribución para los estados centrales. Los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Atención, aquí tengo a nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro, gobernador revolucionario, gobernador educador. Héctor, aprovecho que estás aquí a mi lado para hacerle un llamado a los gobernadores y gobernadoras, a los protectores y protectoras, a los alcaldes y a las alcaldesas. Vamos a ponernos las pilas recargadas para garantizar que el sistema de distribución completo de los morrales, de los uniformes, las ferias escolares, aquí está el ministro William Contreras, las ferias escolares, Cilia, las ferias escolares funcionen perfectamente. Y a través del carnet de la patria le tengo su sorpresa a toda la comunidad educativa y a toda la familia venezolana que regresa a clase. Por favor, Héctor. Gracias, presidente. Bienvenido al estado Miranda. Feliz de que esté nuevamente acá. Está en una de las 15 empresas de impresión que hay en Venezuela, que hay en Miranda. Estas son empresas que crecieron al calor de la revolución, son empresas privadas y que con todo este esfuerzo de la distribución de útiles escolares, de libros, de la colección, han ido creciendo gracias al modelo chavista. Esta empresa en la que está, presidente, es una de las empresas más modernas de América Latina en cuanto a impresión y tenemos una capacidad extraordinaria de diseño y de impresión. Tremendos equipos. Hay que meter inversión, Héctor. Inversión para garantizar en los morales y para garantizar las ferias escolares. Son dos niveles. El nivel de derecho social adquirido, el moral, pero el nivel también de mercado en la calle. Que en la calle haya productos de calidad y accesible al precio de la familia William Contreras. Héctor, por favor. Así es, presidente. Ya acá en Miranda, en coordinación con los ministros, están instaladas las ferias escolares. La principal de ellas en el Parque Francisco de Miranda. Ya hemos visitado tres municipios y vamos a visitar los 21 municipios. Igualmente hemos coordinado con los ministros para la entrega de los útiles escolares en los 21 municipios del estado Miranda. Y bueno, estamos trabajando con el sector productivo. Esta es una industria, presidente, que tiene la capacidad de producir todos los cuadernos, todos los libros y también capacidad de exportación. Aquí estaba uno de sus trabajadores, ¿qué le puede explicar? Claro. Excelente. Aquí hay uno de los trabajadores, Alexis. Alexis Hinojosa. Aquí tiene, miren, lo que es el pliego, ¿no? Sí. Este es el pliego en el cual vamos produciendo para hacer los cuadernos a los niños que les llegan a toda su escuela. Correcto. Y después el pliego va a la zona de encuadernamiento y de corte. Sí, a la zona de encuadernación y que es el acabado final del cuaderno. Correcto. Trabajo, miren aquí, con Alexis, con Héctor, con Aristóbulo. Somos el pueblo gobernando, preparándonos para el arranque del año escolar, garantizando todo, vigilando todo. Así tiene que ser una revolución que asume a Cristo Redentor como su guía, como su fuerza, como su verdad. Vamos entonces directamente hasta el CET para seguir tomando decisiones y para seguir llevando adelante la preparación de este año escolar 2019-2020. ¡Música! ¡Música! Música! 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 Pago Arena nos vinimos a esta empresa editorial. Editorial Primavera, ¿no? Tremendos equipos. Me impresiona la calidad y el avance tecnológico de estos equipos. Me impresiona. Yo conozco bastante. Yo tuve una pequeña imprenta Opset que tuve que cerrar en el año 89 después del 27 de febrero porque la persecución del gobierno contra las máquinas Opset fue terrible, terrible, brutal, el miedo de la Cuarta República. Y conozco bastante de todo el tema de la impresión y me impresiona. Luis Figueroa, alcalde de Guarenas, querido hermano y compañero, me impresiona toda esta capacidad instalada. Y le estoy diciendo al gobernador Héctor Rodríguez que hay que planificar, ministro Jorge Rodríguez, ministro Aristóbulo Isturiz, queridos compañeros, hay que planificar la inversión y la garantía de todos los materiales para el plan editorial nacional, para el plan educativo. Garantizar toda la colección bicentenaria impresa en Venezuela. Aquí, impresa aquí, hay que hacerlo compañero, Jorge, te encargo a ti, pero ya ustedes me piden los recursos. Sentarse con los empresarios, los gobernadores, en este caso el gobernador Héctor Rodríguez, a planificar, a buscar soluciones. Por ejemplo, el Consejo Científico Nacional y a la Ministra de Ciencia y Tecnología, la instruyo desde aquí para que el Consejo Científico Nacional trabaje de inmediato en una línea de investigación sobre el tema de las artes gráficas para la sustitución de piezas y materiales importados por materia prima de industria nacional, de producción nacional, dejar la dependencia de tintas, de planchas y el tema del papel que tanto hemos hablado, Jorge Rodríguez, y todos los materiales, pues todos los materiales. Y hacer la inversión que sea necesaria. Verdad que Venezuela está sobre un bloqueo brutal, pero eso no puede ser excusa para no hacer las cosas. El bloqueo no se puede convertir en excusa para la inoperancia, la ineficiencia o el no hacer de las cosas necesarias. Al contrario, la agresión norteamericana. El bloqueo tiene que ser la más grande motivación para producir cada vez más con mano de obra nacional. Producir cada vez más y trabajar mejor por el país. Uniendo todas las fuerzas productivas del país, todas las fuerzas productivas de la patria. Debe ser la más grande motivación para el trabajo, para la búsqueda de soluciones. ¿Verdad? Así que tenemos, es lo que yo digo, la tecnología, la industria, las fuerzas productivas existen. Ahora tenemos que ir a una expansión, a una activación de las fuerzas productivas del país. Buscando soluciones, todos los días. Y qué bella motivación, compañero Aristóbulo Isturi, ministro de Educación, vicepresidente del socialismo venezolano. Qué buena motivación el arranque del año escolar en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Qué buena motivación que garantizarle la más alta calidad de educación pública gratuita y de calidad a todos los niños, a todas las niñas, a toda la juventud y a todo el pueblo de Venezuela. Qué más grande motivación. Jorge Rodríguez, estás encargado, Jorge Rodríguez. Por lo demás tenemos el plan. Ernesto Villegas andaba por México ayer. Tenemos el plan editorial del Ministerio de la Cultura. La Feria del Libro Anual. Las ediciones permanentes de pensamiento crítico de literatura de nuestros escritores, de nuestros poetas. Millones de libros que se editan en Venezuela. Tenemos la maquinaria, Jorge Rodríguez. En alianza con la empresa privada, tenemos una potencia tecnológica impresionante. Nos lo decía el gobernador. Vamos a recordarle a nuestro pueblo, gobernador. Lo que usted nos dijo al principio de esta jornada de gobierno de calle. La capacidad instalada de impresión oído que tiene solo el Estado Miranda. Compañero Héctor, por favor. Gracias, presidente. Un abrazo. Feliz de que esté acá en parte de la industria mirandina. Esta es una de las 15 industrias entre públicas y privadas que existen en el Estado Miranda. Son industrias que además crecieron al calor de la política de colección bicentenario creado por nuestro comandante Chávez. Son industrias nacionales de la más alto nivel y de la más alta calidad. Y además que están dispuestas, presidente, a trabajar por la producción nacional. Como usted muy bien lo dijo, son industrias que dependen en su materia prima, sobre todo las tintas, las planchas, el papel. Pero que son materias primas que podemos producir en Venezuela. Y que mientras generamos la investigación y la industria para producirla, también tenemos países aliados que la producen. Además, la industria de las artes gráficas, presidente, no solamente es necesaria para los libros, para los cuadernos. Sino que también es necesaria para otros sectores de la industria. Todo lo que tiene que ver con manuales, con etiquetas, para productos alimentarios, para productos de temas de salud, tienen una relación directa con la industria de las artes gráficas. Así que, al igual que como la semana pasada estábamos en la industria del plástico, esta industria es transversal para la totalidad de la economía. Presidente, en Miranda hay 15 industrias, 13 están acá en el eje Guarenas-Guatire, nos acompañan los alcaldes de ambos municipios, y dos están en el municipio Sucre. Entre todas ellas, presidente, tienen la capacidad de atender la totalidad de la demanda en materia de cuadernos y en materia de libros de la colección Bicentenario y de todas las ferias del libro. Ellas están trabajando en un porcentaje de su capacidad para las ferias escolares, pero están a la orden de usted. Ellas, al igual que el resto de la economía, han sido víctimas del bloqueo. Y entienden la barbaridad que plantean sectores de la oposición venezolana cuando plantean que la solución a los problemas es cerrar la casa, es bloquear la casa. Y por el contrario, están dispuestos a, con trabajo, con producción, superar todas las dificultades. Es lo que digo, ayer lo decía en el acto del miércoles económico, compañero Luis Figueroa, desarrollar las fuerzas productivas del país, desarrollar la economía, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. Desarrollar la industria gráfica para llenar de libros las escuelas, los liceos, las universidades, para llenar de cultura todos los espacios, para todo lo que dice esto. Así es, desarrollar, fíjense ustedes, yo espero que esta visita de supervisión que estoy haciendo en este gobierno de calle Oingo Arena, sea un punto de inflexión, un punto de relanzamiento. Señor Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, señor profesor Aristóbulo Isturi, compañero, compañeros, compañero William Contreras, ministro de Comercio Interior, compañero Héctor Rodríguez, espero que esta visita de supervisión sea hoy 29 de agosto un punto de relanzamiento, de inflexión de toda la industria editorial necesaria de la revolución bolivariana desde el Ministerio de Comunicación, desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Educación. Si necesitan recursos, yo se los garantizo. Es más, lo voy a aprobar hoy, todos los recursos. Y le ordeno al Consejo Científico Nacional la línea de sustitución de importaciones, como lo estamos haciendo en muchos otros aspectos de la economía. Garantizarle, pues, a nuestro pueblo los libros. Garantizarle a nuestro pueblo todo. Aquí voy a aprobar algunos recursos, fíjense ustedes, que me está solicitando la vicepresidente ejecutivo de la República para terminar la elaboración. Atención, compañero, esto es una orden de trabajo, agenda de trabajo de los ministros. Gobierno de calle, para eso hacemos estas jornadas de gobierno de calle. Aquí me están haciendo una solicitud de recursos para culminar la edición de más de 30 millones de libros para la colección Bicentenario. 30 millones de libros para la colección Bicentenario. Aquí está la colección Bicentenario, miren, cuarto grado, el cardenalito, el cardenalito, cuarto grado. Bien elaborado desde el punto de vista pedagógico, metodológico, perfectamente diseñado para la edad. Un libro amable, agradable, bonito para el estudiante. Una portada bella, con un cardenalito. La ciencia en tus manos, ciencias naturales, quinto grado. La preservación del ambiente. ¿Cuánto nos ha dolido el incendio que ha provocado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil en la Amazonia? Brasilera. El fascismo en el gobierno brasileño es el fascismo, destruyendo los derechos sociales. Y no se quedan solos con la destrucción de los derechos sociales, sino que le han entregado la Amazonía a los terratenientes que la están incendiando, destruyendo el pulmón de la humanidad, destruyendo el derecho a vivir en el planeta. Venezuela condena y repudia la actitud del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, de entregar la Amazonía a sus amigotes, a la oligarquía terrateniente brasileña, que la está destruyendo. Repudia Venezuela. Y elevamos nuestra voz de protesta, y elevamos nuestra voz de solidaridad con el pueblo de Brasil, con los pueblos de Sudamérica. Valga el comentario. Aquí tenemos nuestro libro de ciencias naturales de quinto grado. Impreso en revolución, ahora impreso en Venezuela, porque muchos de estos libros los estábamos imprimiendo en el exterior, cuando tenemos la capacidad en Venezuela. Bueno, aquí tienes otro libro, cuarto grado, matemática, ¿ves? Mira, la matemática aplicada en el mapa al país, Héctor. Para la producción, la matemática para lo grande, lo bonito. ¿Ah? Mi saludo a las profesoras y profesores de matemática. Esta es la autora del libro de matemática, que es la jefa de educación del Estado. Bueno, aquí está la autora de este libro de educación de matemática. Y aquí también puedo mostrar los libros de la colección Bicentenario en lenguas indígenas, en idiomas indígenas. Educamos bilingües a los pueblos indígenas. Aquí está matemática de segundo grado, triángulos, rectángulos y algo más. Una revolución educativa hermosa, muy hermosa. El cardenalito de segundo grado. Las ciencias naturales de tercer grado. Dedicado estamos. ¿A qué estamos dedicados? A la educación de nuestros muchachos, de nuestras muchachas, de nuestros niños, niñas, de la juventud. Solo a través de la educación, la ciencia y la cultura, Venezuela seguirá abriendo el camino del siglo XXI a la grandeza, a la Venezuela potencia que queremos nosotros construir. Es decir, a través de la educación, la ciencia y la cultura, transitaremos el camino de la Venezuela potencia. Anótenlo. Anótenlo. Así será. Anuncio entonces. Anuncio. 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 Cúmplase de inmediato. Vicepresidenta ejecutiva que me escuche, tome cartas en el asunto para cumplir de inmediato con estos recursos. Hacer los contratos y que llegue esta materia prima Mientras el Consejo Científico Nacional va creando la fuente alterna de la materia prima Para no traerla desde afuera Nos entendemos, ¿verdad? Todos estamos entendiendo el camino de la patria Para eso es el gobierno de calle Para explicar, para integrarnos, para entendernos, para solucionar ¿Te das cuenta Jorge Rodríguez? ¿Para qué es el gobierno de calle? Para solucionar, para integrarnos Aquí también hay un punto de cuenta bien importante Para completar la impresión de todos los cuadernos del Plan Escolar Nacional 2019-2020 La elaboración de 36 millones de cuadernos ¿Para quiénes son estos cuadernos? Para los niños, niñas y jóvenes de la patria Aprobado 9.232.000 euros ¡Cúmplase! Preparándonos, mira, todo, 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 todo Mi saludo a las viceministras Al viceministro, compañeras, compañeros Que integrar el equipo bien Aristóbulo Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros Integrar, le hago un llamado al movimiento bolivariano de familia Le hago un llamado a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y a la OVE Le hago un llamado a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria A los maestros, a las maestras, a las obreras, a los obreros A las madres cocineras Mis hermanas Cocineras, compañeras Para que le entremos De frente a la preparación Del año escolar Y le digamos al imperialismo Señor Donald Trump A pesar de su agresión A pesar de su bloqueo A pesar de su maldad diabólica Venezuela va a tener el mejor año escolar que jamás en la historia hemos tenido El año escolar 2019-2020 Así lo vaticino Así lo decreto Y así será Amén, así será El mejor año escolar La matrícula Está creciendo Y debemos ir a la búsqueda de los estudiantes Movimiento Somos Venezuela Compañero Mervi Maldonado Transmitan mi orden al compañero Mervi Maldonado La tarea del Movimiento Somos Venezuela Las próximas semanas Es ir a la búsqueda De aquel muchacho De aquel niño De aquella niña Que aún no está inscrito E inscribirlo En la escuela En el liceo Garantizarle el uniforme Los zapatos Los morales El carnet de la patria Y que ese niño y niña Se incorpore a la educación Aristóbulo Garantízame eso Aristóbulo Querido profesor Querido camarada Hermano mayor Don Aristóbulo Isturi A mí me motiva mucho Déjenme decirle Todas estas tareas Yo quisiera que el compañero Willem Contreras Antes de hacer algunos pases Nos están esperando El primer pase lo vamos a hacer a Carabobo Atención gobernador La Cava Pendiente Pase muy importante La Cava Willem También tenemos las ferias escolares De cada año ¿Cómo está la preparación? ¿Qué le podemos decir a la familia venezolana Sobre las ferias escolares De este año 2019? Por favor Willem Contreras Muchas gracias Comandante Presidente En primera instancia Quiero comentarle Que hemos iniciado el proceso De procura De aproximadamente 22 millones de piezas Entre uniformes Útiles escolares Zapatos Que vienen a complementar El proceso de distribución Para las Las niñas y los niños De la patria En este caso De esa procura Yo quiero resaltar Comandante Presidente Es que La adquisición Se hizo pensando Primeramente En eso que ha sido Su instrucción Que es Ir a un proceso Definitivo De sustitución De importaciones Las empresas Que fueron incorporadas En este proceso De procura Fueron aproximadamente 54 empresas Productoras Las cuales agrupan Alrededor de 1743 unidades Productivas De diverso tipo Fundamentalmente Las unidades De producción Familiar Aquí se ha comprometido El Ministerio De las Comunas Las comunas Los consejos Comunales Las unidades De producción Familiar De esta procura Se está destinando Un 20% Para el proceso De distribución A través De las ferias Que hemos decidido Llevarla directamente A los colegios A los puntos De distribución Ferial Que hemos diseñado Como lo hicimos En el año anterior Con el Ministerio De Educación Es decir Desconcentrar El ejercicio De las ferias Para facilitar Para facilitarle A los papás A las mamás A los muchachos Y a las muchachas El proceso De distribución A precios Muy justos Muy solidarios Pero fundamentalmente Incorporando La producción Soberana Del país Otra cosa Otra cosa Que quiero destacar Comandante Presidente Mucha gente Nos pregunta Bueno ¿Y qué hace El Ministerio De Comercio En este proceso De recuperación Económica? Nosotros le decimos A quienes nos hacen Ese planteamiento Que El comercio Nacional Es un Catalizador Del desarrollo De las fuerzas Productivas Y la satisfacción De necesidades Estamos Empeñados En el esfuerzo Nacional Para que todo Lo que produzca El país Como usted lo ha dicho Tenemos todo Para satisfacer Las necesidades Del pueblo Tenemos que mejorar Los procesos De procura De adquisición Pero muy especialmente Perfeccionar Los procesos De distribución Comandante Presidente Bueno Hay que garantizar Ferias escolares Exitosas Asequible A la familia Venezolana Por un lado Vamos con la línea De garantizarle A la familia A través de las comunas Y los consejos Comunales Sus uniformes Sus libros Sus morales Con el carnet De la patria La sorpresa Que le tengo A la familia Y el apoyo Que le voy a dar A la familia De manera directa Seis millones De hogares Apoyados A través del carnet De la patria Para el arranque Del año escolar Pero por otro lado Vamos con las ferias Escolares Porque sabemos Que en el mercado Capitalista Para el pueblo Es imposible Acudir Como compra Una caja De crellones Tiene que sacarse Un ojo De la cara Para comprar Una caja De crellones Para comprar Unos lápices Para comprar Un cuaderno Para comprar Una goma Para comprar Un morral No le alcanzarían Los ojos De la cara Ah O miento Ese es el mercado Capitalista De la guerra Económica Frente a la guerra Económica Revolución educativa Y garantía De morrales De cuadernos De crellones De lápices De educación pública Gratuita y calidad Esta es la revolución Bolivariana Esta es la revolución De Cristo Redentor Amén Bueno Vámonos para Carabobo De manera inmediata De Guarena 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 se la pasa Movilizada Vale Ya vamos a hablar De eso Los felicito Al movimiento popular De Guarena A las UBCH A las comunas A las unidades populares De defensa integral A la unión cívico-militar Guarena Guatira y Araira Este eje maravilloso Yo siempre venía Al río Araira Tengo tiempo Que no voy al río Araira Pero tiempo ¿Te acuerdas Silvia? Silvia y yo Nos veníamos de paseo A veces Los sábados Al río Araira Sabroso Fresco Araira es una zona De plantaciones De mandarina La mejor mandarina De Venezuela Se da en Araira Hay que apoyar A los productores De mandarina Bueno Saludo a todo el pueblo Del estado Miranda Y del oriente Del país Porque en Guarenas Guatiri y Araira Arranca el oriente De aquí para allá Mira RUM Directo para el oriente Del país Vámonos para Carabobo Allá en Valencia Está En la fábrica De calzado Palmizano Palmizano Bambino Se encuentra Nuestro gobernador El bambino mayor El bambino de oro Rafael La Cava Para inspeccionar Todo lo que es La confección Del calzado Que le vamos a llevar A la familia Venezolana A nuestros niños Y a nuestras niñas En el arranque Del año escolar Adelante Gobernador La Cava Bueno Y aquí estamos En estas gloriosas Tierras caraboveñas En la zona industrial De Valencia El corazón De la zona industrial De Venezuela A mi lado Me acompaña El viceministro Villalba De Comercio Nuestro buen amigo Juan Carlos Castillo El gerente De esta Espectacular planta Con todos estos trabajadores Maravillosos Que hacen posible Que a muchísimos niños A los millones y millones De niños Presidente Les esté llegando hoy Este producto Espectacular Producido En tierras venezolanas Y en tierras carabueñas De verdad Para nosotros Es Bueno Muy importante La protección Que le está dando Nuestro gobierno nacional A todo lo que es La producción nacional El 100% Viceministro De la producción De zapatos Para todo el año Escolar Que está a punto De comenzar Sale de aquí De Venezuela De Carabobo Y de todo el resto De los estados Que están sumados A esta producción Yo de verdad Saludo muchísimo A esto Viceministro Muy contento De que esté hoy Para acá con nosotros Un saludo también A nuestro ministro Por hacer posible Que la producción nacional En Carabobo Sea hoy Una realidad Y a todos estos trabajadores Que son unos héroes Vineros Y una anónima Viceministro Bueno En este sistema De compras Soberanas Hemos estado Estamos desplegados En este momento Por instrucciones Del señor ministro William Contreras Para verificar La producción En este caso En esta fábrica En particular Donde se estableció Un compromiso Para la adquisición De 50 mil Pares de zapatos Para nuestros niños Niñas y adolescentes Ya se pudo verificar Que en el almacén Tienen existencia De más de 30 mil Pares de zapatos Que están listos Para ser distribuidos A nuestros jóvenes Estudiantes En esta Para el inicio Con buen pie De esta Nueva Periodo escolar En ese sentido No solamente Se trata De los uniformes No solamente Se trata De los calzados También Los útiles escolares Van a ser O buena parte De ellos Van a ser distribuidos Para nuestros Muchachos Y nuestras muchachas Ahora Le damos la palabra Al compañero Castillo Trabajador De esta empresa Quien nos va A puntualizar Algunos elementos Acerca de Bueno Gobernador Vice Ministro De parte De nuestro compañero De trabajo Y de la empresa Chub Sport Damos las gracias Al gobierno De Carabobo Y al gobierno De Venezuela Por haber Ayudado A la fabricación De zapatos Aquí en Carabobo Y aquí en Valencia Muchas gracias Gobernador Muchas gracias Vice Ministro Bueno Presidente Y desde aquí Desde Tierras Carabobo Una vez más Le agradecemos Todo su esfuerzo Todo su apoyo Toda su Tutoría Y cuido Por el estado Carabobo Por sus trabajadores Por sus empresas Por sus industrias Hoy Seguimos dando A pesar de bloqueos Sanciones Que Que han llevado A este pueblo A mucho sufrimiento Hoy seguimos Dándole buenas noticias A Venezuela No nos vamos a parar Presidente Sepa usted Que aquí en Carabobo Hay trabajadores Hay personas Que vamos a estar Al frente De la producción Nacional Dándole respuesta A nuestros niños Y a nuestras niñas Así que Que viva la patria Que viva Venezuela Y que viva el estado Carabobo Que viva Venezuela Cúmplase Muy bien 16 plantas Como esta De calzado Están articuladas Tenemos que buscar Formas alternativas De producción Y distribución Porque las formas Capitalistas Que están En la calle Están vedadas Para el pueblo Nosotros Apoyamos A nuestro pueblo Con el carnet De la patria Los bonos mensuales Defendiendo El trabajo El empleo El ingreso Haciendo Mil cosas Pero la guerra Económica Ahora intensificada Con el bloqueo Y las sanciones Criminales Compañero Ministro de Comercio Articular La fuerza Productiva De Venezuela Toda Pública Y privada Yo soy el hombre Más feliz Cuando me llega Un ministro Con una fuerza Articulada Y me pide recursos Para que esa fuerza Se expanda Se active Se dinamice O me llega Un gobernador Como Rafael Lacaba O como Héctor Rodríguez Y me dice Aquí tengo Esta industria Para hacer Todos los libros Aquí tengo Esta industria Para hacer el calzado De los muchachos Feliz Soy feliz Y pongo 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 Todo mi empeño Y los recursos Que hace falta Para invertir Y crecer Avanzar Avanzar No me canso De decirle A los ministros De la economía A la vicepresidenta Ejecutiva Del C. Rodríguez Que hay que articular Todas las fuerzas Productivas Que Venezuela Tiene afortunadamente Para satisfacer Las necesidades Sociales Materiales De nuestro pueblo A todo nivel Compañero Y siempre digo Cuando veo Estos ejemplos De esta fábrica De esta fábrica De calzado De esta muy moderna Imprenta De esta muy moderna Editorial Digo Venezuela Venezuela Si se puede Venezuela Si se puede Lo tenemos Todo para triunfar Venezuela Venezuela Al trabajo A la producción A la producción A la unión Nacional Para avanzar Hacia una Venezuela Bella Una Venezuela Potencia Vámonos Directo Al Estado Rehabilitación De escuelas De todo El Estado Lara Tengo buenas noticias Para este plan De rehabilitación Pero primero Vámonos Al Estado Lara Barquisimeto Gobernadora La compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas Adelante Saludos Presidente Estamos aquí En la unidad Educativa Monseñor Críspulo Benítez Aquí En el sector Lomas Verde Parroquia Santa Rosa Del municipio Iribarren Aquí en Lara Todos Estamos trabajando Ya En este plan Tan bonito En este plan Nacional Una gota De amor En resistencia Para todas Las escuelas Del Estado Lara Y Liceo Bueno Hoy Todo un equipo Bien articulado En los diferentes niveles De gobierno Con nuestro poder Popular Aquí al frente Con todas las instituciones El INSE FEDE Barrio Nuevo Barrio Tricolor Todas las comunidades Aquí presentes Que la llaman El Consejo Educativo Escolares Vamos a poner Estas escuelas Bellas Para que nuestros Niños Lleguen En el nuevo año Escolar Con su escuela Bella Porque llega La gota De amor En resistencia A mi lado Se encuentra La profesora Gisela Toro Viceministra De educación Donde ella Nos va a informar Cómo es esta gota De amor En cada escuela Gracias Gracias gobernadora Saludos Presidente Saludos a todo El pueblo Venezolano Aquí estamos En esta escuela Respirando Entusiasmo Alegría Colaboración De todo el pueblo Aquí Tenemos El INSE Tenemos Las cuadrillas De Moral y Luces Del Ministerio De Educación El trabajo De FEDE El trabajo De la gobernación Para atender En este caso La rehabilitación De esta escuela Lo va a atender A cuatrocientos Niños y niñas Incritos En esta escuela Primaria Donde estamos Se están reparando Siete aulas Las áreas comunes Los jardines El conuquito Para la escuela En fin Estamos aquí En ese trabajo Para hacer Realidad Esa educación De calidad Que nuestras niñas Y nuestros niños Merecen y necesitan Así que Con la colaboración Con el equipo Que se La dotación Que se trae De FEDE Del Ministerio De la gobernación Y de las instituciones Que están participando Pues aquí estamos Aquí estamos Con esta alegría De este pueblo En resistencia Una gota de amor En resistencia En resistencia Estamos todos Y aquí Nuestra líder De la comunidad Janet González Bueno presidente Muchísimas gracias Por esta oportunidad Y en nombre del pueblo De esta comunidad De esta escuela Seguimos comprometidos A que esto sea una realidad Esa gota de amor Que va a llegar a todos Por igual Gracias presidente Así es Mi comandante En jefe Aquí Desde Lara Desde la parroquia Santa Rosa Comenzando con este Plan bello Una gota de amor En resistencia Y donde vamos a llegar A todos los rincones Del estado Lara Saludos Un abrazo Se le quiere mucho Desde el estado Lara Se le quiere mucho También A los guaros Y a las guaras A todo el pueblo Del estado Lara Y a todo su liderazgo Revolucionario La mirante en jefa Los alcaldes El alcalde De Barquisimeto Luis Jonás Reyes Y todos los alcaldes Las alcaldesas Nuestro cariño Nuestro respeto Bueno aprovecho Dado estas labores De una gota de amor Por cada escuela A aprobar algunos recursos Que me propone aquí El profesor Alistó Ulisturi Y así lo anuncio Para la reparación Para el arreglo Mantenimiento De todas las Infraestructuras educativas En el plan nacional De una gota de amor Por cada escuela Me solicitan En Bolívares 47 mil 493 millones De Bolívares Aprobado Ejecútese De manera inmediata Para avanzar Con supervisión Aristóbulo En la recuperación Mantenimiento Y reparación De toda escuela Liceo Del país Ahí yo necesito Mucho la ayuda Mucho la ayuda De los consejos comunales Necesito mucho La ayuda De las unidades Populares De defensa integral Necesito mucho La ayuda De las unidades Bolívar Chávez Esos tres niveles Del magisterio Venezolano Del movimiento Bolivariano De familia Para que lo hagamos Entre todos Juntos Todo es posible Juntos Y juntas Unidos Para nosotros Escolaridad 100% 2025 Y tenemos que lograrlo Aristóbulo Ir a buscar Niño Niña Todos Tienen que estar Estudiando Todos Todos No es No es poca cosa Lo que se ha logrado Revertir El desastre Educativo De los últimos Años De la Cuarta República Del neoliberalismo Salvaje Ahí ustedes Ven a Colombia Con apenas Un 54% De escolaridad Y las escuelas Públicas En el piso En Colombia Aquí al lado Pues Saben nuestros hermanos Colombianos Porque en Venezuela Viven 6 millones De colombianos Saben que en Colombia Es imposible Que sus hijos Estudien Y que un hijo Llegue a ser Médico Ingeniero Imposible Solo los hijos De los ricos Pueden estudiar Y llegar A carreras Profesionales Uno de los grandes logros De la revolución Bolivariana Es la revolución Educativa Que hemos hecho Por eso tenemos Que mantener Todas las instalaciones Al mejor Nivel Al mejor Y más alto Nivel Y de El estado Lara Nos vamos directo A portuguesa Ahí estamos Haciendo una inspección En la construcción De un nuevo Liceo Bolivariano El liceo Bolivariano Hugo Chávez De Guanare Allá está Nuestro gobernador Este joven líder Del llano Venezolano Rafael Calles Quien nos va a mostrar Los avances En la construcción De este nuevo Y moderno Liceo Del pueblo De Guanare Adelante Compañero gobernador Saludos Presidente Desde acá Del estado Portuguesa Del municipio Guanare Del barrio Buenos Aires Estamos acá Con el pueblo En esta inspección De esta hermosa obra Del liceo Hugo Chávez En el día de hoy Nos encontramos Con nuestra querida Vice Ministro Rosángela Orozco También en compañía De nuestro alcalde Oscar Novoa En compañía también De Ramón Díaz Quien es representante De la comunidad Y en compañía De nuestro vice ministro De obras públicas De nuestro estado De nuestro país Una edificación De tres pisos Que puede albergar Más de 720 estudiantes Tres laboratorios Una cosa hecha De calidad Que aspiramos Bueno en el futuro Poder inaugurarlo Para los primeros días De clase Conjuntamente Con nuestro Ministerio de Obras Públicas Conjuntamente Con el Ministerio de Educación Estamos haciendo Todos los preparativos Para que a partir Del 2 de octubre Podamos ya recibir A estos jóvenes De la patria Que van a nuestros liceos Y que están Por supuesto Contribuyendo Al futuro de la patria Al desarrollo De nuestra patria Pero vamos a dejar Que nuestra vice ministro De educación Nos comente un poco Sobre esta importante Y hermosa obra Bueno si aquí nos encontramos En este hermoso Estado portuguesa El Estado Nacional Y el por supuesto El Estadal Y el Poder Popular Organizado Verificando La obra Y junto con la obra Los recursos De aprendizaje Necesarios Los maestros Los profesores La matrícula Que conformará Esta hermosa Institución educativa Que es una obra Cuando se comenzó Lo comenzó a hacer El Poder Popular Un liceo que bueno Sus inicios Sus bases La hizo el Poder Popular Y aquí nos acompaña Nuestro hermano Ramón Díaz Acá representante De la comunidad Que también Bueno le va a enviar Un mensaje Al pueblo de Venezuela Y a nuestro querido presidente Bueno este Presidente Primeramente Le doy Las gracias A Dios Y a usted Por permitirnos Pues De la culminación De esta Gran obra Como es el liceo Hugo Chávez Que lleva El nombre De nuestro comandante Eterno Es importante Que usted Conozca Presidente Es que Este 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 liceo Tiene una capacidad De 720 Alumnos Y todas Todos los profesionales Todos los trabajadores Todo lo que tiene que ver Con En la parte laboral Bueno Fueron tomados En cuenta Discutidos Bueno Aquí pues En nuestra comunidad Todas las maestras Los maestros Todos fueron escogidos Por la comunidad En asamblea de ciudadanos Siguiendo las instrucciones Que usted nos ha dado Así que Adelante Presidente Muy bello Este liceo Muy moderno Me alegra mucho Que estemos avanzando Aristóbulo Y quiero Ir a Guanare A la fiesta De inauguración De este liceo Bolivariano Tan amplio Bonito Moderno Y seguir avanzando Fíjense Me estás pidiendo Recursos Para culminar La construcción De nuevas escuelas Y liceos En todo el país Tenemos 100 planteles A nivel nacional Por culminar Yo te voy a aprobar Estos recursos Para que avances Pero yo quiero Culminar Estas escuelas Estas 100 escuelas Que me dices Aquí Aristóbulo Quiero culminarlas Antes Que termine El año 2019 Y se incorporen Como nuevas Escuelas Y liceos A todo el periodo 2019 2020 Te estoy aprobando 20.550 millones De bolívares De adelanto Para que avance En la culminación De estas 100 nuevas Escuelas Y liceos Para el país Aprobado Cúmplase De inmediato Aristóbulo Y Turis Almeida Compañero Cayendo Y corriendo Como dice el programa Cayendo Y corriendo Aquí va Avanzando Fíjense Cuantos componentes Para tener Un sistema educativo Construir Las instalaciones Mantener Y reparar Las instalaciones Garantizar Todos los servicios Garantizar Los maestros Las maestras Su preparación Permanente Su remuneración Justa Garantizar Obreros Obreras Trabajadores Trabajadoras Y luego Garantizar Toda la infraestructura Para que nuestros niños Niñas Y jóvenes Tengan sus libros Gratuitos Y completos Tengan su moral Con todos sus materiales Educativos Tengan su uniforme Tengan el plan Tengan el plan Alimentario Cristo Los combos a nivel nacional, combos y materiales para el mantenimiento de la infraestructura de escuelas y liceos a nivel nacional. Adelante, gobernador Rodolfo Marco Torres. Compañero. Venezuela heroica. Aquí estamos, desde el estado de Aragua, con amor, con alegría, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Con esta belleza, el núcleo de orquesta, los niños y niñas de la patria, con nuestra bella canción, Venezuela. Una planificación extraordinaria. Lo tenemos que decir hoy. En este despliegue, mantenimiento, suministro, dotación para el periodo escolar 2019-2020. Ya estamos iniciando, desde ya, desde el mes de agosto del año 2019, para el periodo escolar que inicia a mediados del mes de septiembre. Un despliegue para todos los estados del país, donde están saliendo útiles escolares. Libros, cuadernos, la colección, bicentenario, pupitre, escritorio, material de mantenimiento también. A través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Qué alegría, qué emoción, tener de fondo esa bella canción, Venezuela, con amor, con pasión. Decimos, no más trun. Y en paralelo, salen adelante, avanzar todo el equipamiento que sale a los diferentes estados de nuestra bella y hermosa Venezuela. De la mano de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Muchas gracias al ministro Aristóbulo Isturi. Tremendo trabajo con esta lluvia, con la lluvia de nuestro gigante, de nuestro amado, de nuestro eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Y que solo con usted, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, es garantía de una educación gratuita y de calidad. Educación gratuita y de calidad. Me acompaña el viceministro Hurtado y el general Olivero, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Que viva la patria. Amor, obras son amores. Que viva la patria. Obras son amores. Que viva la patria. Gracias. Agradezco al pueblo de Guarenas, a su alcalde Luis Figueroa, al pueblo de Iguatire, a su alcalde Hugo Martínez, este joven profesional venezolano. Agradezco a los líderes militares, al general Marcano Tabata, comandante de la zona Miranda, querido compañero. Al general Régulo Argote, comandante de la policía del estado Miranda. Al general Humberto Guglielmelli, comandante de la milicia del estado Miranda. La unión cívico-militar. Agradezco a nuestro pueblo. Siempre pido para las grandes causas que llevamos adelante. Para esta obra que vamos construyendo, siempre pido las bendiciones de Dios, su fortaleza y pido la unión del pueblo. Con las bendiciones de Dios y la unión del pueblo, Venezuela será invencible. Avancemos hacia el nuevo año escolar, con producción, con trabajo, con educación, con cultura, hacia la Venezuela potencia. Muchas gracias, Venezuela. Hasta la victoria siempre. Nos vemos pronto. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.